Este partido es presentado por Dish Latino, más fútbol al mejor precio. Y por Geico, en 15 minutos podrías ahorrar 15% o más en tu seguro de auto. Todos los deportes desde el fútbol hasta el box están en Dish Latino. Cámbiate por solo $49.99 al mes, con precio fijo garantizado por dos años. Y disfruta sin costo adicional de la pelea de Canelo contra Triple G por Pay-Per-View. Llama antes del 15 de septiembre y menciona el código CANELO2022. Cámbiate ya a Dish Latino. Señoras y señores, por comenzar.